Oiga, vamos a entrar a Sam's, ahí está la tienda que vamos a ocupar en la playa, por cierto no traemos sombrilla, en este lugar ustedes pueden comprar una sombrilla para, no solamente para la playa. Bueno, ya hemos pedido nuestra comida, acabamos de comprar lo que es un chicken roll, como les dije ya hemos comprado nuestra comida, la pedimos para llevar, por lo mismo de que no queremos demorarnos tanto aquí en ese lugar. Señores buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo, había sol, pero que creen que ahora está nublado, bueno hay una nube, entonces ok, cuánto cuesta, cuánto cuesta ingresar a esta playa, este acceso que ustedes ven allí a mis espaldas, el acceso por ingresar por este lugar es de $30 pesos, ojo, hay tres accesos principales a esta playa Expoja, La primera es KSM Beach, te cobran $150 pesos por persona, la segunda es otro club de playa, que te cobran $110 pesos por persona, y la tercera que es por donde nosotros entramos, es la más económica, te cobran $30 pesos por persona, y es la que se encuentra a un costado del hotel Catalonia señores, aquí, ya estamos aquí en Expoja, vamos a ver como se encuentra la playa, y vamos a hacer unas buenas tomas con el drone señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a empezar nuestro vlog aquí en playa Expoja. All right. Señores, por fin hemos encontrado un espacio aquí, ahí nos vamos a quedar, el mar se encuentra perfectamente chingón, vamos a caminar para acá, vengase, miren, estamos justamente aquí en Expoja, esta playa justamente donde estamos ahora, bueno, este lugar, es un lugar preferido de nosotros, porque es un lugar donde casi no viene gente, de hecho, está muy protegido porque hay una reja verde, que te, pues te protege de que pueda ingresar alguna otra persona externa a este lugar, pero, bueno, ahorita se va a ver chido, vamos a volar el drone, hay muy poco sargazo, pero muy, muy, muy poco en la orilla, aquí no llega, pero allá donde veníamos entrando, sí había un poco de sargazo, y ahorita por acá, pues casi no, así que, ya nos instalamos, vamos a comer lo que compramos hace un momento, ahí en este, en el Sams, porque hace hambre, no hemos desayunado, tiene que venirse muy temprano en esta playa, miren, eso fue lo que compramos, fue una especie como de burritos, es el Chicken Roll, ahí está, voy a comer la mitad ahorita, y voy a guardar la mitad para más tarde, por si nos da hambre, para no atrascarnos de comida, no es como que lo más sano, pero, pues para ese lugar, ese tipo de sitio, miren, ahí está, está bueno, para lleno de pollo, pero bueno, miren, estos son papas gajos, ahí está, tenemos queso ahí, esta es nuestra comida, esta es nuestra comida. ¡Gracias! 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 Señores, pues así es como se encuentra Playa Expoca el día de hoy, miren, está increíble el día de hoy. La verdad, como les dije anteriormente, este es uno de los lugares que nos gusta venir más a nosotros, ya que está un poquito más despejado, más libre, más solo. en la entrada pues obviamente hay más gente pero de este lado casi no hay gente o sea que de este lado no hay servicios de sanitarios no hay club de playa ni nada de esto es un lugar donde tienes que traer todo y de preferencia si traes basura pues hay que llevarse la basura señores ya saben como en todos los vídeos hay que llevarse la basura vamos a disfrutar de este paraíso que es para expulsar señores pues llegó el momento de retirarnos ya estuvimos un buen rato aquí en playa expuja la verdad es que la pasamos genial sin duda alguna un domingo a gusto muy tranquilo hoy es 25 de noviembre del 2018 por cierto porque no lo dije al inicio del vídeo vengo con monses vengo con mi hermano vengo como piñara y bueno oigan y por cierto a las personas que me llegan a ver en la calle salúdenme no como no muerdo así que ya saben suscríbanse al canal tienen que conocer sin duda alguna esta playa hay restaurantes hay sanitarios hay comida y miren no hay sargazo eso que ven ahí lo que ven ahí abajo es un mínimo de sargazo ya casi no hay sargazo de hecho no hay sargazo en playa del carmen no hay sargazo pero está la playa mejor que nunca y para las personas que me preguntan que si para enero febrero marzo va a haber sargazo quiero decirles que no creo de hecho no va a haber sargazo para el próximo año no sé qué tanto sargazo vaya a haber pero esperemos que ya nos regrese el sargazo porque la verdad si ustedes estuvieron siguiendo el canal se dieron cuenta que gran parte de casi medio año lleno de sargazo playa del carmen y ahora pues está súper bien bueno como verán pues ya el atardecer está cayendo aquí así que chicos nos vamos pasenla muy bien espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy es 25 de noviembre del 2018 playa expuja así se encuentra el día de hoy increíble suscríbanse vayan a mis redes sociales me van a encontrar en instagram como arroba de una dj tv en twitter también van a encontrar como arroba de una dj tv para aquellos que no me siguen en twitter porque yo sé que muchos de ustedes todavía no me siguen en mis redes sociales vayan a mi instagram que es donde me encuentro mayormente activo siempre señores así que pásenla muy bien feliz inicio de semana si están viendo este vídeo en inicio de semana o cualquier otro día bonita tarde buenos días buenas noches dependiendo de la hora que estén viendo este vídeo les diga señores nos vemos en un siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo